La tranquilidad de los comerciantes del parqueo municipal en San Miguel se vio interrumpida cuando a un sujeto le disparó a un pasajero de la ruta 367 que hace su recorrido de las comunidades de Chirilagua a San Miguel. Tenemos que la víctima respondía al nombre de Mártir Telles, de 37 años, y residía en el sector del Castaño, en la jurisdicción de Chirilagua. Un individuo abordó la unidad y le efectuó alrededor de cuatro disparos. Del victimario no se tienen mayores detalles, pese a que a media cuadra hay un puesto policial y mucha presencia de agentes del CAN en la zona. Los delincuentes aprovechan la oportunidad, ¿verdad? La presencia policial se mantiene al interior del mercado, sin embargo, este es un lugar que concentra gran cantidad de factores de riesgo. De riesgo situacional, riesgo social, zona de tráfico, de personas. Entonces, la gran cantidad de personas y de negocios informales dificulta que haya un control al 100%. El crimen podría estar relacionado a las rencillas personales. Al parecer al fallecido lo estaban esperando en la zona. Pese al rastreo de búsqueda por parte de las autoridades, no se encontró al asesino. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.